Por nuestro linaje eterno, vamos reyes, con el amor que nace del alma, para nuestra tierra, para nuestros hermanos, que ojalá nos tengan presente en sus corazones. Vamos Arturo, Fernando, Juano, para Fonitaqui Producciones de Altabamba, para el mundo. Todos me preguntan por mi nombre, ¿de dónde eres, cómo te llaman? Y yo les contesto simplemente, como buen cholo apurimeño. Altabambino, yo soy señores, yo lo bravío, de la tierra chanca. Ese es mi pueblo, mi tierra más, donde he nacido, valía, valía. Soy hombre valiente en cualquier parte, de fina estampa, bien altanero. Quien quiera medirse a puño limpio, que me salga con toda franqueza. Altabambino, yo soy señores, yo lo bravío, de la tierra chanca. Ese es mi pueblo, mi tierra más, donde he nacido, valía, valía. A esos pastores, que siempre relucen las filas de nuestro querido Abailía. Tierra de los indomables chancas, nunca se humillaron ante nadie. Altabambino, yo soy señores, yo lo bravío, de la tierra chanca. Ese es mi pueblo, mi tierra más, donde he nacido, valía, valía. Música 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 Música